No es el daño, todo es su reclamo, sin indiferencia Tus amores de boca, que soy muy honesto Ya me dio su fuerza Se acabó tu tiempo Se acabó el encanto que te hacía grande Se pasó el momento No me aprovechaste y ahora ya es muy tarde Para repetir vientos Ahí te va la mía, ya me dio siempre La ley del desprecio Vamos a repetirlo, de puro gusto De puro gusto para que caliente la voz Ahí te va la mía, ya me dio siempre La ley del desprecio La ley del desprecio La ley del desprecio